Ahora nos comunicamos con Ed Hernández en Coyique. Adelante, Ed, buenos días. Hola Federico, ¿qué tal? Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días a los televidentes de América Televisión. Lo que ha ocurrido en esta vivienda en Coyique, en la quinta zona, es un milagro, Federico, Verónica. Una y treinta de la mañana aproximadamente, la pared de Pirca, el muro de contención de Pirca, donde yo me encuentro, ha cedido y en esta habitación donde dormían tres menores de edad, ha quedado prácticamente colgando. ¿Qué ha pasado? Los niños que estaban durmiendo aquí, han quedado tirados abajo. Gracias a Dios, no han sufrido golpes de tanta consideración. Hay un menor de 16 años que sí tiene comprometidas las piernas, que ya está siendo atendido, pero miren cómo ha quedado la casa, Federico, Verónica. Cómo ha quedado la cama tirada, rota y colchón. Ellos cayeron con parte del derrumbe, digamos. Ellos cayeron porque la cama que estaba tirada aquí ya, estaba justamente en la otra que ha quedado colgando. Ya. Lo que pasa es que el hueco no se... Gracias a Dios pudo ser soportada por la pared de Machimbrado, pero la otra no. La otra salió... Donde había un niño de 16 años con una menor de 5. Que lamentablemente el joven de 16 años ha sufrido las mayores consecuencias tras el derrumbe. Se ha caído encima de las piedras, de la pirca, de la pared, de este muro de contención. Y ha tenido que ser rescatado por sus familiares y luego los bomberos. Toda la ropa está tirada. El colchón tirado, el mueble tirado. Todo cayó. Nosotros vamos a movernos para que vean, Federico, Verónica, dónde estamos, porque es una zona de muy difícil acceso. Yo me encuentro abajo de la casa. Veo aquí que todo el muro de contención ya... Bueno, se ha venido abajo, parte de la mitad de este muro de contención y ha quedado en la habitación... No, ¿qué va a ser? ...con este... ¿Qué va a pasar ahora? Sí, Federico. Verónica, miren, vamos a caminar. Es un poco complicado para subir a la casa. A ver acá, el amigo nos puede ayudar, por favor. Gracias. Bueno, para que vean la zona y el difícil acceso, la geografía. Nosotros que tenemos ya varios años subiendo a los cerros, a las partes altas, este es el camino más complicado que hemos tenido que subir. Que lidiar porque ya en cierta parte, Federico, Verónica, ni siquiera hay escaleras. Sí. Y es una casa muy humilde, como ustedes pueden apreciar. Vamos a entrar. Habitaciones. Ten cuidado con la cocina. Con la parte caída. Y lo preocupante también es que el piso se está agrietando. Ya se está agrietando, claro. Nos comentan los dueños de esta vivienda es que esto no estaba así. Estaba, bueno, había una pequeña rajadura, pero que con el paso de las horas ha ido cediendo. Y acá en la otra habitación también ya está prácticamente colgando la otra cama. También ha cedido en ese ambiente, pero para que vean cómo ha quedado Federico, Verónica. Y eso es un milagro lo que ha ocurrido porque los niños se han podido caer de cabeza, se han podido golpear o fracturar. Totalmente, claro. No sabemos en real, estado en realidad del menor de 16, pero los dos, otros menores de 3 y 5 solo tienen golpes. Pero hay uno que sí está comprometido con las piernas. Ya estamos prácticamente en el borde de donde ha cedido esta pared de Pirca. Tienen por favor, con cuidado. Donde estaba la cama, Federico, Verónica. Sí, sí, sí. Hemos estado ahí con la cama de arriba, por favor. Ten cuidado, se ve. Nosotros queremos graficar para que la gente vea cómo viven también estas personas en lo más alto del cerro. Sí, se ve. La cama ya está abajo. Ellos obviamente, gracias a Dios, el colchón seguramente los ha protegido para que no sufran mayores daños, pero... No han podido ser, esto ha podido ser una tragedia mayor. Todo ha quedado destrozado. Gracias.